Las autoridades mantienen una carpeta de investigación en torno al caso de Jennifer Alexia, la jovencita de 14 años que llegó a la sala de urgencias de la clínica 1, presentando un aborto espontáneo a las seis semanas de embarazo. Los hechos fueron conocidos por las autoridades a principios del mes de octubre, cuando directivos de la escuela donde estudiaba la menor reportaron su ausencia prolongada, por lo que investigaron lo que sucedía. Fue la madre de la jovencita quien informó que Jennifer estaba embarazada, por lo que se le brindó una cita en las instalaciones de PRONIF para indagar más sobre el caso, descubriendo que la niña mantenía una relación amorosa con un joven mayor de edad. Ante esta situación y debido a que el delito de violación se persigue de oficio en Coahuila, las autoridades abrieron una carpeta en contra de Jonathan Rolando N., quien será citado a declarar en próximos días. Se indicó además que a través de las sesiones psicológicas brindadas por la licenciada Perla Paulina Realme, se pudo conocer que la menor tenía poco más de ocho meses de relación con Jonathan, a quien conoció por ser vecinos. Además se pudo saber que el noviazgo estaba aprobado por los padres de Jennifer, quien en su momento, cuando buscó el permiso de los progenitores, les aseguró que estaba enamorada y además tenía deseo de convertirse en madre al lado del joven. La jovencita indicó que debido al proceso judicial que se abrió en contra de su novio, sintió mucha presión y descuidó su embarazo, situación que desencadenó el aborto espontáneo, por el que acabó hospitalizada. Para Telezócalo, Daniel Revilla.